Es una buena noticia por donde se lo mire. El Ministerio de Cultura, después de varios meses de gestión, declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa del Distrito de Moche, por ser una importante celebración religiosa. La experiencia de años pasados indica que por dichas fechas al distrito llegan 10.000 turistas. Ahora, según indicó el gerente de la comuna, esperan que la cifra se duplique. Estamos esperando que se pueda duplicar, tal vez duplicar, no sabemos, estamos creando unas expectativas que van a redundar el beneficio del poblador, de los negocios, del turismo, de la ciudad de Moche. Ahora, eso es a lo que yo me refería, al hecho de la responsabilidad. Ahora queda de mejorar los servicios, de mejorar el transporte y la seguridad. Lógico, en eso somos conscientes, tenemos mucho por hacer. Cabe mencionar que toda la población, tanto social como comercial, se beneficiará con los efectos producidos por el reconocimiento. Por ello, la comuna se encuentra capacitando en temas de atención al turista, reforzando la seguridad y otros proyectos que beneficiarán al visitante. Estamos permanentemente nosotros en el tema de capacitación, con la red gastronómica, la red de artesanos, la red de todo lo que estamos conectados con ellos para tratar de que el turista, aquel visitante de Moche sea atendido, sea correspondido con la debida calidad, con la debida atención, la debida limpieza y con todos los beneficios que hoy día podemos darle y tratar de hacer una mixtura entre lo que es la inversión privada y el gobierno local. La festividad de Semana Santa en Moche dura 10 días, se inicia el Viernes de Dolores y culmina con el Domingo de Pascua o Resurrección. Además se destaca el plato bandera del lugar, como es la sopa teóloga, que se vende como pan caliente.